Encontrar como hacerte feliz Sin tu silencio no estás aquí Para escucharme yo nunca te vi Pero no estaba en mis planes Perderte alguna vez Tal vez no me quieras ver más ¿Cómo quieres que crea en el amor si no estás aquí en mí? ¿Cómo quieres que crea en el amor? ¿Cómo quieres que crea en el amor si no estás aquí en mí? ¿Cómo quieres que crea en el amor si no estás aquí en mí? Ya no es manera de volver atrás Al arrepentirme no me va a curar La vida es justa, no quita ni nada El que lastima la debe pagar Y nunca estuve en mis planes Quieres que alguna vez Tal vez no me quieras pero más No, como quieres que crea en el amor Si no estás aquí, sí Como quieres que crea en el amor Como quieres que crea en el amor Si no estás aquí, sí Como quieres que crea en el amor Si no puedo verte La, 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 la Como quieres que crea en el amor Si no estás aquí, sí Como quieres que crea en el amor Si no estás aquí, sí Como quieres que crea en el amor Si no puedes que crea en el amor Si no estás aquí, sí Si no estás aquí, sí Como quieres que crea en el amor Eso es lo que me pareció